La selección mexicana de baloncesto entrenó este jueves 9 de junio a todo tren para el triangular internacional que arranca este viernes 10 de junio en el Poliforum Samná. Desde temprano entrenaron en el centro deportivo bancario y por la noche lo hicieron en el Poliforum Samná, en donde recibieron la visita del gobernador Rolando Zapata Bello, quien charló con el coach Sergio Valdeolmillos y los jugadores, a quienes entregó unos presentes. Una noticia alentadora para el triangular es que los boletos para ver a los 12 guerreros de Tri frente a Dominicana y Panamá están agotados. México entrenó por largo rato en el Poliforum, donde se ultimaban detalles para el inicio del triangular. La información es de Gaspar Ignacio Silveira Malaver y las imágenes de Ramón Cediz Pereira.